Buenos días a todas y todos. Ante todo conmemorar el primero de mayo. Espero que dentro de lo que cabe en sus labores estén pudiéndolo celebrar adecuadamente. Para mí es un gusto estar hoy también, aunque se han diferido, exponiéndoles algunas características. Yo no es que sea el gran experto en el uso de herramientas de Ofimática. Soy un usuario avanzado y les voy a explicar algunos truquillos que me sé. El día de hoy lo que toca es hablar un poquito de algunas aplicaciones. En este caso, aplicaciones de Ofimática que afortunadamente para todos y todas en el momento presente nos resuelven un montón de cosas, un montón de necesidades. Y bien, es una clase muy práctica. Eventualmente al verla hay algunas cosas que ustedes siempre han querido saber cómo se hacen y aunque sea de esta manera, sin ustedes presentes voy yo y se las enseño. Hay a lo mejor algunas otras cosas que ustedes querrían saber resolver y no conocen. Si es así y yo las conozco, pues no tengan ningún tipo de problema en mandarme algún mensajito, ponerme algo en el foro para que yo pueda investigar cómo se resuelve y el próximo día ya en directo lo podamos hacer. ¿De acuerdo? Comenzamos. En la encuesta que les propuse rellenar, ustedes me respondieron esto sobre hojas de cálculo, que es la aplicación fundamental que vamos a usar el día de hoy. Y con mucha alegría, la verdad es que veo que todos ustedes ya la han usado. Eso es una gran ventaja y no crean que es poco, porque también hemos tenido experiencias de personas, pues eso, tienen un manejo muy básico de la computadora, sin embargo, ustedes ya tienen un manejo bastante avanzado. Claro, podemos ver que hay algunas operaciones que definitivamente no todo el mundo ha usado, sino que más bien según ha tenido la necesidad de aprender a hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar así como muy por encima de algunas cosas y según vamos logrando objetivos de, digamos, de lo que queremos hacer el día de hoy, pues explicando algunos conceptos de cómo se manejan las hojas de cálculo en profundidad. Yo voy a usar LibreOffice Calc, pero todo esto mismo que vamos a usar lo pueden utilizar ustedes con Excel y hay alguna otra por ahí, ¿vale? Pero principalmente Excel y Calc son las que dominan el mercado actualmente. Yo les recomiendo que usen Calc porque es libre, no tienen ningún problema de licenciamiento y la verdad es que es casi, casi y de impotente, ¿ok? Lo que se puede lograr con ella que con Excel. Digamos que la parte que veo que no todo el mundo ha usado, pues son las tablas dinámicas, efectivamente. Bueno, en inglés se llaman pivot tables, ¿ok? Por si tienen alguna versión de ofimática en inglés, lo van a ver así. Su total, las tablas dinámicas, vamos a ver todo eso, sí, poco a poco. Lo más común en una hoja de cálculo, pues obviamente es utilizar funciones, es decir, aplicar funciones a celdas que ya tengo. Algo que no todo el mundo sabe hacer, que es hacer referencias a celdas que no están ahí mismo, lo vamos a hacer de hecho. Cómo filtrar cuando tienes una tabla para buscar valores, generar subtotales, hacer formateo condicional. Eso es súper importante, sobre todo porque ustedes eventualmente van a necesitar producir informes gerenciales y para que eso se vea bonito y podés tomar decisiones necesitas, no puedes ver todos los números en negro sobre blanco porque es muy difícil para un ser humano distinguir valores relevantes en monocromo. Necesitamos ponerle algún tipo de señal para que uno pueda identificar adecuadamente algún problema, ¿verdad? Hacer algunas grafiquitas, bueno, ahí vamos a ver cuando vayamos practicando qué se nos ocurre. Las tablas dinámicas y algo que es súper práctico, que generalmente se utiliza para generar, por ejemplo, diplomas o algunas cartas en serie, pero yo lo he utilizado también para extraer información de bases de datos y preparar documentos específicamente orientados a determinadas personas, ¿verdad? Y mandarlos a imprimir o repartirlos. Realmente la combinación de correspondencia es algo que lía un poco si no sabes hacerlo de manera práctica, pero que les puede resultar muy útil en el futuro. Y hay muchos tutoriales por ahí por internet, pero yo les voy a enseñar una manera de hacerlo súper, súper fácil. Así que, bueno, vamos a la acción en este momento. Voy a cerrar el navegador. Lo que vamos a hacer ahorita es prácticamente todo LibreOffice, ¿ok? Muy bien. Creo que vamos a partir de este archivito de estudiantes. Son ustedes, básicamente. Y, bueno, vamos a ir agregando la información y explicando mientras vamos haciendo cosas, explicando cómo funciona este asunto. Lo que tenemos aquí, bueno, pues son los datos. Lamentablemente no me ajusto bien. Cuando sale ese triangulito rojo significa que no ocupo todo el texto. Vamos a poner, por ejemplo, una columna que sea salario. Y un salario ajustado para que hagamos algo divertido. Voy a poner por acá, por ejemplo, salario base. Y aquí le voy a poner, ajuste inferior. Ajuste. Muy bien. Salario base para todo el mundo, 2,000 dólares. Y vamos a ajustar esos 2,000 dólares con mínimo de 500 y un máximo de 1,000. ¿Ok? Muy bien. Tenemos unas celditas rellenas de datos. Lo primero es que voy a ponerle salario base a todo el mundo. Para ello lo que voy a hacer es una referencia a la celda del salario base. Si yo quiero hacer referencia a otra celda o utilizar una función, siempre voy a empezar lo que quiero escribir con un igual. ¿Sí? También puedo escribir en la barra de función. Es exactamente igual. Y voy a hacer referencia a la celda que yo quiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a Denis le voy a poner 2,000 dólares. ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Pues que yo, utilizando una función típica de hojas de cálculo, que es el arrastre, como pueden ver, el cuadradito que está en la celda tiene una esquinita con un cuadradito y cuando yo me pongo encima de ella, pues aparece una cruz. Eso quiere decir que yo puedo arrastrar ese valor. Si yo hago así, tengo este problema. Él cambia la referencia de la celda y va incrementando, en este caso, cada, como pueden ver, en la parte superior. Según yo me muevo por la celda, por la fila, él va incrementando también la referencia correspondientemente, sumándole un número 1 a la referencia. Entonces dices, no, pero es que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me repita a todos el 2,000. Para eso necesitamos bloquear la referencia a la fila. Incluso puedo bloquear la referencia a la columna y a la fila. Quiero que siempre aquí se quede la referencia igual a F1, que es el salario base. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, yo puedo, para bloquear las referencias, tengo que utilizar el símbolo dólar. Les digo, bloqueame la F y bloqueame el 1. Es decir, siempre, aunque yo arrastre hacia abajo, siempre manténme la referencia. Vamos a ver si es cierto. Como ven, no pasó nada, no me ha dicho error ni nada de eso. Si yo ahora arrastro, en todas las celdas tengo igual a $f, $1. Si no hubiera clavado la columna y de repente a mí me da la gana arrastrar en vez de hacer por filas, arrastrar por columnas, el problema que yo hubiera tenido al hacer esto, por ejemplo, es que me hubiera cambiado la G, la F por la G. Si yo salto de B a C, estoy saltando una columna más, la referencia me saltaría de la F a la G. No es eso lo que yo quiero. Por eso puedo bloquear las dos. Si hago eso, al arrastrar en columnas, igual me lo arrastra. Muy bien, eso era para explicarles cómo se pueden bloquear referencias a celdas, a filas y a columnas y poder utilizar cómodamente las funciones de arrastre. En este caso, yo no quiero eso que acabo de hacer, sino lo que quiero es sumarle al salario una cantidad aleatoria entre $500 y $1,000. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues voy a utilizar una función, aleatorio. Como pueden ver, él me ayuda. Me dice, ¿qué es lo que querés? Tengo algunas funciones que llaman aleatorio. Aleatorio entre. Y le tengo que poner el número menor y el número mayor. En LibreOffice Calc, creo que en Excel es igual, los parámetros de una función se separan con puntos y comas. Como pueden ver aquí en la descripción, me dice, usted está usando la función aleatorio entre. Abra paréntesis, indíqueme el valor menor, punto y coma, y el valor mayor, cierre paréntesis. Estos valores yo los puedo poner directamente, poner 500, punto y coma, 1000. Pero lo que quiero en este momento es hacer una referencia a estas columnas, a estas celdas más bien, que yo tengo aquí definidas. Para poder cambiar de una vez y no tener que andar cambiando cada celda después. Entonces digo, quiero aleatorio entre y puedo hacer clic en la fila y columna, o sea, en la celda, que yo quiero tener como valor menor. Lo que pasa es que no me deja poner, porque está la ayuda justo en medio. A Denis le tocó un incremento de 518 dólares. Ah, pero no solo el incremento, yo lo que quiero es agregarle al salario eso. Entonces es esta celda, B2, más ese número aleatorio. Esto ya va teniendo mejor pinta. Pero ¿qué sucede si yo arrastro? De nuevo. Ya la cosa se pone mal. ¿Por qué? Porque está utilizando referencias que se están moviendo. Y yo quiero hacer referencias bloqueadas. ¿Ok? Entonces tengo que ponerle los dólares. Acuérdense. Para bloquear usamos dólar. Y ahora sí puedo hacer un arrastre sin que me arruine la intención. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos una distribución de salarios aleatoria entre ustedes. ¿Sí? Vamos a abrir otro nuevo documento. Bueno, vamos a guardar este. Y vamos a abrir un nuevo documento. Muy bien. En este nuevo documento voy a traerme los datos que están en esa otra. ¿Ok? Y los voy a actualizar. Por ejemplo, vamos a hacer como que tenemos un hospital. Entonces aquí vamos a poner persona y su salario. ¿Ok? Voy a mover un momentito la ventana. Lo que yo quiero como poner es una referencia a otro archivo. No hay ningún problema. Si yo tengo abiertos los dos puedo señalar la celda de otro archivo. ¿Ok? Como pueden ver eso se ha convertido en una cosa un poco extraña. File que significa archivo. Y aquí viene toda la ruta. Y finalmente cuando termina la ruta con una comilla la ruta del archivo le pone numeral dólar hoja 1 porque aquí se llama hoja 1. ¿Ok? Y la celda a la que yo estoy haciendo referencia. ¿Eso es lo que usted quiere? Sí, señor. Y muy bien. Me trae el nombre. Si yo hago así hasta el 16 aquí él automáticamente hace esa referencia sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Él ha ido cambiando ha ido cambiando la referencia de la celda manteniendo estático la referencia del archivo porque no tiene por qué cambiarla y listo me las ha traído. ¿Y el salario qué? Bueno algo parecido puedo hacer yo. Como estoy yo puedo copiar y pegar y esto es exactamente igual que hacer un arrastre. Me está trayendo el salario base. No, yo quiero el salario ajustado que es el que más me interesa. Yo puedo cambiar manualmente la referencia a la celda. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sucede con estos datos? Yo los estoy vinculando. Estoy utilizando una hoja de cálculo que está usando datos vinculados a otra hoja de cálculo. Cabe pensar lo voy a guardar aquí. Por ejemplo, ejemplo. Si yo cambio datos en el archivo original hagamos una cosa él va a cambiar los datos. Cada vez que yo escriba aquí como yo usé la función aleatoria él me cambió la información del salario. vieron automáticamente. Pero aquí no cambió. ¿Ok? Por ejemplo, vean Edward. 2.999 ya sabemos quién nos va a invitar a unas cervecillas. Aquí no está actualizado. Depende mucho del programa que estemos utilizando de hoja de cálculo que eso va a suceder de una manera o de otra. En LibreOffice cada vez que yo abro el archivo él me avisa. Oiga, esos datos están vinculados con otros. ¿Quiere usted actualizarlos? Vamos a ver si es cierto. Lo voy a cerrar aquí. Espérenme porque se se me clava con el dialoguito del zoom. Cerramos y voy a abrir ejemplo. Se desactivó la actualización automática de enlaces externos. No, no, no. Por favor, actualízame. Y como pueden ver ya lo tengo actualizado. ¿Ok? Hagamos otra vez el cambio. Un cambiocito por ahí. A ver. Cualquier cosa. Ya cambió. ¿Quién va a invitarnos ahora? Lea. Le tocó. La que tiene mayor salario. Esto sigue sin actualizar. No significa que yo tenga que estar abriendo y cerrando el archivo para actualizar los datos que tienen referencias. ¿Ok? Aquí se puede hacer editar y vamos a poner ven esta opción que pone enlaces archivos externos. Actualizar. Esta versión todavía no tiene la actualización automática. ¿Ok? En algún momento yo creo que ya van a tener una cuestión para que esté permanentemente viendo cambios. Pero todavía el librerío fiscal que esta versión que tengo yo que es la 7.1 que creo que es la que está ahora mismo puesta esto significa que lo van a hacer pero que todavía no funciona. Por lo menos no con hojas de cálculo sino con bases de datos. Le voy a dar actualizar y como pueden ver ya cambiaron los datos. ¿Sí? Así que no tiene siempre una manera de hacer una actualización de los datos que estén referenciándose a otro lado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Espero que sí. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a formatear condicionalmente esto. Como podemos ver aquí tenemos saleros que son un poco más bajos saleros que son un poco más altos. Me gustaría ver esto de alguna manera que estéticamente me dé una una idea de quién gana más y quién gana menos sin tener que escudriñar los datos así visualmente. Claro, tengo 15 estudiantes y eso a lo mejor puede ser poco. ¿Qué más da? Pues con 15 yo el más o menos me puedo fijar y puedo saber quién gana más y puedo saber quién gana menos. Pero son miles necesitamos un poquito de ayuda. Antiguamente hacer esto era artístico básicamente pero ahora mismo con estas hojas de cálculo la verdad es que lo hacen todo ellas. Por ejemplo vamos a hacer así voy a seleccionar todos los datos ¿ok? Así y en formato voy a escoger formato condicional ya van a ver qué bonito. La primera que voy a escoger por ejemplo escala de colores y me sale este diálogo. Tengo varias opciones escala de colores de tres entradas escala de conjunto de iconos escala de dos entradas vamos a probarlas todas porque está interesante ¿ok? Primero vamos a escoger esta de tres entradas ¿qué quiere decir aquí? que de todas las celdas la que tenga el salario mínimo le va a poner un color rojo luego va a ir haciendo algún degradadillo de color anaranjado y demás hasta llegar al amarillo el percentil 50 es decir el que esté más o menos en la mitad de los salarios promedios le va a poner color amarillo y el que gane más un color verde ¿ok? ¡Tachán! ¡Qué lindo! Ahí ya podemos tomar algunas decisiones ¿verdad? Mira, mira Lea que bien está y sin embargo Harold bueno no es el que está peor ¿verdad? a Wendy le tocó que tiene menos incremento vamos a poner otro formato condicional formato para que vean las diferentes opciones aquí lo podemos gestionar ¿ok? ya tenemos una escala de colores de establecida la vamos a quitar y le vamos a añadir uno le podemos añadir uno manualmente ¿ok? vamos a hacer uno manual por ejemplo si el valor de la celda es digamos que como todos oscilan entre 2500 y 3000 ¿verdad? vamos a poner que sea menor que 2650 le va a aplicar un estilo ¿sí? ah pero ¿qué estilo? yo puedo agregar aquí aquí hay varios estilos digamos que predefinidos bueno malo no sé qué pero si uno quiere hacer algo muy custom no hay ningún problema le podemos crear un estilo nuevo a los que sean menor de 2650 le vamos a aplicar un estilo nuevo ¿cómo le vamos a llamar? salarios bajos ¿ok? ¿y qué vamos a hacer? ah pues simplemente le vamos a poner un fondo de color y vamos a ponerle un color así como vamos a usar esta la cuarta por el final que es un más o no la quinta y ponerle un ladrillo claro uno ¿ok? listo ahora vamos a agregar otro si el valor de la celda es entre vamos a buscar está entre 2650 y 2850 digamos que está más o menos promedio como ven aquí aparece ya el estilo que nosotros usamos anteriormente ¿ok? pero que queremos agregar otro estilo nuevo vamos a poner salarios promedio agregamos fondo le vamos a poner color y le vamos a poner aquí pues el oro claro ¿ok? estamos bien y agregamos el último es mayor que como ven aquí está nos va dejando las condiciones que vamos estableciendo si es mayor que 2850 le vamos a agregar otro estilo le vamos a poner salarios altos como pueden aquí le podemos poner de todo bordes negritas sombras lo que ustedes quieran aquí estamos poniendo el fondo para no perder mucho el tiempo y le vamos a poner aquí el verde claro aceptamos listo ya tenemos nuestras tres condiciones le damos a aceptar y aceptar y ya cambió ok nuestras celdas ya están coloreadas con ese formato condicional hecho a mano vamos a quitarlo vamos a ponerle escala de colores como ven me los mantiene así que los vamos a quitar ok vamos a eliminar los que nosotros le pusimos y vamos a aceptar y ahora sí vamos a utilizarlo como asistente escala de colores por ejemplo la de dos entradas de amarillo a verde claro o le podemos poner de azul muy suavecito a un azul más oscurito ok del mínimo al máximo es lo mismo pero ya en una escala de colores como degradado ok ahora vamos a hacer otro que también es bastante utilizado y terminamos con formato condicional que es el de las barras de datos ok así automático todo déjenlo automático ni se preocupen por eso pero no me ha funcionado del todo bien ¿cómo no? lo colorea un poquito el que tiene más lo colorea más grande y el que tiene menos lo colorea un poco menos ¿sí? pasa que como empieza en 2000 vamos a quitarle esto formato condicional esto es lo mismo que hacer esto correcto solo quería probarlo y el último que vamos a usar es el de conjunto de iconos esta está divertida con tres flechitas y le va a poner flechita abajo en general pero si es mayor o igual a 2700 le va a poner la flechita anaranjada y si es mayor o igual a 2900 la verde ¿ok? por porcentaje o por valor eso está interesante por ejemplo le podemos poner eso sería por valor pero si le ponemos porcentaje le podemos poner si está mayor más del 60% o si está más del 80% ¿ok? fin ¿vieron? queda muy lindo a la hora de hacer informes como les decía un poquito gerenciales veámoslo así el salario ¿qué podemos hacer ahora? ah bueno hagamos algo simpático de validación por ejemplo pongamos que las personas están en departamentos he creado una hoja 2 lo vamos a llamar departamento departamentos o catálogos porque podemos hacer varios catálogos y aquí voy a poner una tablita chiquitita que se va a llamar departamentos y vamos a poner emergencia consulta externa laboratorio clínico administración y cirugía por cierto ok muy bien ¿qué es lo que quiero yo? voy a asignar a cada una de ustedes a un departamento pero no lo voy a hacer haciendo simplemente una referencia sino que vamos a hacer una cosa que se llama validación de datos ok aquí en el menú de datos voy a escoger la opción de validez ¿de acuerdo? permitir un intervalo de celdas como pueden ver aquí yo puedo definir muchas cosas no nos vamos a entretener pero cada vez que ustedes quieran hacer algo parecido acuérdense de esa opción de validación ok quiero escoger entre un número determinado de celdas que yo tengo por ahí guardadas un cataloguito entonces voy a los puedo escribir aquí a mano pero como eso puede cambiar en algún momento prefiero hacerlo por referencia a celdas que ya están escritas voy a permitir que alguien esté sin departamento no quiero que todas las celdas que yo ponga con este formato de validación tenga un valor y quiero que me dé una lista de selección ok una lista de selección de los valores que están en esas celdas ¿dónde están esas celdas? yo lo puedo escribir aquí o le puedo dar a este botoncito ok para que en la hoja de cálculo pueda seleccionar como pueden ver él escribe solito como pueden ver él automáticamente le pega los dólares ok y una vez que yo ya lo tengo le doy enter ¿sí? muy bien puedo ayudarle al usuario esto está hecho como para que yo le pase la hoja de cálculo a otra persona y esa persona pues la haga sin confundirse ¿verdad? entonces yo puedo poner aquí si alguien se equivoca le pongo un mensajito no te equivoques por esto esto y esto por ejemplo vale con un valor no válido elija error de selección elija un valor de la lista no sea bien ok ¿qué pasa aquí? ah mira qué bonito ha aparecido una lista de selección ¿ve? y voy a hacer algo puedo arrastrar ese formato a todas estas celdas también puedo hacer control C para copiarlo seleccionar todas las celdas y control V o pegar ¿verdad? lo mismo que voy a poner pegar control C control V para pegar el formato ¿ok? ahora en el momento en el que yo yo puedo seleccionar uno voy seleccionando ¿ok? voy a poner cualquier cosa no le voy a hacer caso a mi lista de selección el mensaje que yo le puse elija un valor de la lista no sea Vivian que inteligente vaya a seleccionar un valor consulta a Serna ¿qué pasa si yo llego aquí de vivo y también se lo quito lo dejo en vacío igual no me deja ¿ok? porque yo le puse le quité el chequecito de que permitiera valores vacíos vamos a escoger unos cuantos más esto me interesa para unos ejemplos que vamos a hacer dentro de un ratito así, variadillo administración prácticamente no tenemos más que a Jenny que barbaridad ya solita no va a poder con todo vale ponme a Wendy en emergencia solo tenemos tres emergencias listo ok ya tenemos departamentos hechos con validación de datos ¿ok? eso mismo que hemos hecho haciendo referencias a unas celdas que están en otra hoja lo podríamos hecho a ver escribiendo valores en una lista o podemos marcar que se pueda permitir entre 0 y 5 o saber números cosas así ¿ok? todo eso se hace con validación muy bien ahora que tenemos una tableta más o menos interesante podemos usar una función típica que es la de filtrado de datos esa prácticamente todo el mundo la ha utilizado ¿verdad? pero por cualquier cosa voy a utilizar el filtro automático eso se puede establecer con este simbolito que es como una especie de embudo ¿ok? todas las hojas de cálculo lo tienen o aquí en datos también aparece el filtro automático ¿sí? cuando uno establece el filtro automático generalmente la hoja de cálculo interpreta que la primera fila de la tabla es la que va a convertirse como en la guía de ese filtrado ¿ok? entonces me pone unos simbolitos que quiere decir que yo puedo desplegar y seleccionar solo algunos datos ¿ok? puedo quitarlos todos y marcar algunos esa función de filtrado no es nada mágico simplemente oculta las filas que no cumplen o que sí cumplen con la condición que yo le esté dando ¿de acuerdo? si yo quiero volver a marcar todo como pueden ver aquí el simbolito ha cambiado ya no es un símbolo de cuadradito completo sino que tiene solo una parte si yo le vuelvo a dar clic marca todo ¿ok? aquí por ejemplo puedo seleccionar aquellos que están vacíos para buscar aquellas filas sobre todo cuando tengo muchos 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 datos y hay algunos que faltan usar un filtro automático y buscar los que están vacíos para eliminarlos y que no generen problemas suele ser bastante útil ¿ok? ah y otra cosa que puede ser interesante es eliminar o detectar aquellas filas que se repiten aquí muy rápidamente podemos ver cuáles se repiten y cuáles no no hay ninguno repetido pero miren cómo se hace por ejemplo vamos a agarrar a José Eduard y lo vamos a duplicar vamos a insertar una fila encima y lo duplicamos ¿ok? ¿cómo podemos hacer? mira duplicamos a Jenny no a Eduard ¿cómo podemos hacer para seleccionar más bien eliminar de aquí o hacer un filtrado de los que no están repetidos? bueno podemos utilizar vamos acá y en vez de usar el filtro automático podemos activar el filtro estándar ¿ok? en este caso lo que quiero es le voy a activar en opciones aquí vamos a poner que no esté vacío ¿ok? que la persona no esté vacía y le vamos a quitar duplicados ¿ok? ¿vieron? seleccioné filtro estándar le puse valores no vacíos y que por favor me quite los duplicados fíjense bien en la fila 8 y en la fila 9 darle a aceptar no me lo hizo porque tengo seleccionado todo perdón vamos a aplicar de nuevo todo y filtro estándar y filtro estándar vacío sin duplicado vamos a ver si me lo hace mira no quiere voy a quitarle el filtrado normal ¿vale? porque puede estar colisionando le quito el filtrado automático y voy a aplicar filtrado estándar persona condición vacío sin duplicados bueno pues parece que no me está haciendo caso les garantizo que eso funciona bueno prometo que voy a investigar por qué no funciona y se los enseño otro rato pero en principio así funcionaría ¿ok? vamos a deshacer esa fila porque para los ejemplos que quiero hacer ahora después no me sirve vamos a eliminar muy bien de plano que raro que no funciona bueno una cosa que que es bastante típica es hacer funciones de suma de promedio para eso normalmente yo voy a poner por ejemplo aquí total aquí abajo promedio ¿ok? apliquemos la función suma pues se suma y yo lo que hago es decirle el rango de datos que quiero sumar ¿ok? normalmente le vamos a estas cosas suele ser útil ponerles un formato numérico por ejemplo en este caso podemos considerar que esos son dólares ¿verdad? hagamos antes de poner la función suma digamos que el formato del texto es un formato numérico ¿ok? de tipo moneda como yo estoy aquí en Costa Rica pues me pone el formato por default que él detectó ¿ok? eso es algo habitual vamos a ponerlo en formato numérico pero vamos a ver un segundillo vamos a hacerlo así formato de celda números ponedas aquí le voy a decir muchas gracias por lo del colón espero que no que yo estoy trabajando con dólares voy aquí está o es dólar inglés Estados Unidos ok listo voy a aceptar ese formato lo puedo copiar con el clonar de formato y aplicarle eso a todo el mundo lo que pasa es que claro él me agarra también la flechita y me la pone ¿verdad? y eso no es lo que yo quiero así que voy a dejar eso así y voy a poner formato de celdas y le voy a decir que es moneda y todo lo demás para que no le quita la flechita eso está mejor y vamos a hacer hoy sí vamos a hacer la suma ¿qué pasa cuando yo hago la suma de un grupo de celdas que tienen ese formato? pues que él agarra y le copia el formato muy afortunadamente aquí podemos hacer el promedio de la misma manera ok listo tengo el promedio ok hacer hacer funciones de suma de promedio es bastante sencillo como han podido ver pero hay algunas funciones interesantes por ejemplo cuando yo quiera agrupar estos datos por departamento ok es lo típico que dices tú sí muy bonito tienes una tabla llena de datos pero a mí lo que me interesa es ver cuánto gana cuál es el salario de la gente que está en el departamento de emergencia cuánto está en administración y todo el rollo eso lo podemos hacer con una función que se llama sumarse conjunto que es bastante típica y que me interesa que la conozcan por ejemplo vamos a poner aquí aquí tengo el departamento y vamos a poner salario y personal ya van a ver vamos a hacer un par de funciones sencillas aquí podemos hacer lo siguiente quiero decir sumar sí conjunto ok y qué es lo que quiero sumar quiero sumar estos datos de aquí ok ahora cuál es el criterio el criterio es que sean el departamento sea igual a emergencia ok entonces dónde está dónde está el departamento de las personas que yo que yo estoy sumando aquí abajo aquí verdad de acuerdo hasta ahí todo bien y con qué tiene que coincidir esas celdas con el departamento de emergencia ok le vamos a poner el formato de salario de moneda formato numérico y ponemos y ahora van a ver una cosa simpática a ver si nos sale bien aceptamos esa es la suma de los salarios de todas las personas que están en emergencia veamos si es cierto tenemos este tenemos este tenemos este cierto ah mira pues esto como pueden ver aquí abajo nos saca ya el valor promedio y suma también lo podíamos haber hecho con el filtro automático entonces no sácame solamente los que están en emergencia porfis y haber hecho esto y también sale más fácil de acuerdo vamos a quitar este filtrado ya vemos que funciona ahora quiero que esto mismo suceda con consulta externa laboratorio clínico etcétera entonces lo típico que yo querría es arrastrar pero acuérdense cuando yo arrastre cada una de las referencias a las celdas que están aquí arriba van a incrementarse por filas ok entonces lo que yo quiero es que siempre mantenga la referencia de los datos bloqueada de una vez se la voy a poner también la referencia de los departamentos el personal bloqueada y lo que sí quiero que cambie es el el valor que él va a ir a buscar a la otra tabla ok en este caso en esta celda es el a2 o sea emergencia cuando yo arrastre para abajo tendrá que cambiar a 3 a 4 a 5 a 6 ok vamos a hacer el arrastre listo bien que chivo para hacer un total luego vamos a ver cómo se hacen esos totales en personal lo que yo quiero es utilizar una función de conteo y es muy muy parecida ok de hecho bueno vamos a poner la de contar si conjunto es muy 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 parecida entonces ¿qué quiero contar? quiero contar el intervalo este ok punto y coma de ese intervalo cuántos son de emergencia ok tres tres personas vamos a bloquear las referencias al intervalo y vamos a hacer el arrastre entonces tengo que dos personas en cirugía tres en administración tres en laboratorio clínico cuatro consultas externa y tres en emergencia ¿ve que es sencillo? eso sirve para hacer algo de manera muy manual ahora vamos a ver algunos mecanismos para hacer esos cálculos pero que me ayude hacerlos ¿de acuerdo? pero a veces hay que hacerlo uno así a pie entonces vale la pena hacer ese esfuerzo vamos a hacer algunos gráficos aprovechando que estamos con esto me gustaría por ejemplo hacer un gráfico de esto que acabo de sacar acá y hombre gráficos hacer no tiene mucho chiste porque yo solo doy aquí insertar gráfico y él es muy listo ya automáticamente detecta todos los intervalos de datos etcétera etcétera típicamente en este caso yo tengo dos dos datos ¿cierto? solamente que hay una discrepancia bastante grande si yo le doy siguiente efectivamente en primera fila primera columna tengo dos tengo el salario tengo personal tengo dos series ¿sí? vamos a ver cómo lo podemos arreglar un poquito el tipo de gráfico esto es muy importante si lo de para hacer lo podemos poner en 3D ¿ok? se ve muy bonito ¿ve? pero el problema que tenemos aquí es que él está considerando en el mismo eje tanto el conteo de personas como el promedio de salarios y eso es una gran regada porque los salarios van en miles y las personas son unas cuantas entonces es el típico gráfico en que queremos tener dos ejes uno para los salarios y otro para las las personas ¿ok? si vamos a hacer eso no podemos utilizar formatos tres dimensiones porque entonces aquí no lo podría pintar bien entonces vamos a quitarle las tres dimensiones y lo vamos a dejar así claro aquí el pobrecita la pobrecita serie de personas ni aparece prácticamente ¿ok? vamos a dejar así siguiente gráfico título le vamos a poner personal ¿ok? el eje Y salarios y el eje X departamento ¿sí? y finalizamos que pasa entonces con esta serie ¿ok? tenemos unos datos que ni aparecen ahí eso es bastante interesante yo le puedo dar al botón derecho y en el formato de la serie de datos le puedo poner que me lo agregue a un eje Y secundario ¿sí? estas son las típicas cosas que a uno se le olvidan casi siempre tiene que ir a ver donde donde alguien explica cómo hacerlo como pueden ver se montó ya vamos logrando lo que queremos ¿ok? y es que tengamos un eje con los salarios y otro eje con el número de personas pero esto se ve un poco feo entonces aquí en la serie de datos normalmente se marca mostrar las barras lado a lado esto es más vamos llegándole más a lo que a lo que queremos ver ¿de acuerdo? en el eje Y secundario creo que le puedo poner insertar título de eje y aquí ponerle cantidad clic y ya tenemos nuestro gráfico sin que nos tape ¿ok? típico gráfico de barras con doble barra y doble eje en diferente escala ¿de acuerdo? eso la verdad es que es bastante práctico y como les digo a uno siempre se le olvida como puchicas lograr hacer esto mismo hacer el gráfico de una sola barra o hacer una sola línea la verdad es que es bastante fácil por ejemplo algo así vamos a este de aquí y vamos a hacer una línea de tendencia de este selecciono esto de aquí le voy a insertar un gráfico quiero una línea solo líneas algo así sí ah pero no me gusta que esté recto en este caso debe canónicamente debe ser recto porque los salarios son valores discretos no deberían ponerse en curvas pero supongamos que son datos así miles ok entonces si vale valdría la pena poner una recta suavizada ok algo así y lo finalizamos entonces otra cosa que es bastante común es insertar una línea de tendencia selecciono la serie le puedo insertar la línea de tendencia o el valor medio como pueden ver hay varias opciones exponencial esto es bastante típico ahora con el tema pandémico y demás pasa que mis salarios pues mantienen un nivel promedio bastante claro entonces la tendencia es prácticamente recta igual vamos a insertarle las etiquetas entonces ahí se ven los valores concretos que tenemos para cada una de las personas y así podemos jugar con el tema de gráficos ok si alguno tiene interés en ver algún gráfico en particular pues podemos hacerlo bueno de hecho se me está ocurriendo otro gráfico muy 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 típico que se me ocurre que podemos hacer es una campana de Gauss si una distribución eso bueno yo la verdad es que la asignatura de estadística la detesté profundamente pero reconozco que si es bastante común que te pidan hacer ese tipo de distribución para datos como estos tenemos datos que se distribuyen en general la mayoría pegan al centro entonces sobre todo cuando son muchos entonces hay que hacer una campana de Gauss con LibreOffice Calc o con Excel pues es bastante típico ¿verdad? para eso bueno aquí ya tenemos calculado el promedio está bien vamos a necesitar también definir la distribución estándar si no recuerdo mal correcto entonces pongamoslo aquí distribución estándar ok vamos a dejar este gráficito aquí abajo queda lindo y vamos a calcularla la distribución estándar se calcula con una función en la cual yo indico igual des test parece como que desvestir pero no 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 distribución estándar porfa de esto y le señalo los datos y le señalo los datos esa es la distribución estándar que tenemos de esos valores y ahora vamos a hacer una una agrupación ok es decir vamos a calcular en función en función de una serie de grupos de salarios la frecuencia con la que las personas de mi de mi institución ganan un dinero en ese en ese rango ok entonces por ejemplo vamos a poner vamos a ponerlo aquí para que lo pongamos aquí abajito pongamos grupos grupos salariales entonces vamos a poner en el grupo salarial de 2.500 2.550 hasta llegar a 3.000 voy a aprovechar que LibreOffice es muy inteligente y voy a arrastrar he seleccionado dos celdas y voy a arrastrar hasta llegar al valor de 3.000 él va a ir haciéndolo de 50 en 50 porque sabe que ese es el valor de la sucesión ok estos son mis grupos salariales les voy a poner el mismo formato ok formato de dólar y lo que yo quiero hacer aquí es una distribución normal de estos valores que están acá distribuidos normalmente entre estos de aquí ok entonces el valor es una distribución normal y le voy a indicar ya les digo que perdón porque hice click en otro lado voy a dejar ahí le voy a indicar primero el quiero ver no equivocarme la distribución normal de este valor ok considerando el promedio la distribución estándar de mis datos y luego se le pone aquí un cerito o un falso suave 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 vamos a poner hoy otra vez es que no me encontró la función ve no se llama así busquemos distribución dist normal normal norm que bruto yo perdón pero que no me las puedo de memoria obvio eso es lo que yo quiero papito pero que pasa estas celdas tienen que estar fijas ok si le arrastro ahora que es lo que yo quiero hacer me haría un solo despelote eso es lo que yo quiero y aquí sale un valor científico porque quedan ceritos muy pocos prácticamente nadie gana 3000 dólares pero como pueden ver aquí ya más o menos se ve que la mayor como se hace la campanita verdad se puede ver a simple vista ahora lo que yo necesito es pintar esto entonces voy a seleccionar acá voy a agregar un gráfico de tipo línea solo la línea de tipo recta suelizada ok voy a dar siguiente y aquí tenemos la primera columna es etiqueta ok claro mis datos pobrecitos no son no son muchos y por tanto será una cosa un poco estúpida pero como pueden ver se ha pintado aproximadamente la campana de Gauss con datos reales y muchos datos siempre sale una campana de Gauss canónica verdad en el centro la parte más superior aquí podemos ver que la mayor parte de mis salarios se concentran entre 2650 y 2700 dólares pocos se concentran en 2500 y prácticamente nadie gana 3000 ok típico formato de campana de Gauss entonces acuérdense que para hacer una campanita de Gauss necesitamos calcular el promedio de mis datos calcular la distribución estándar de mis datos y luego definir los grupos en los que quiero clasificar mis datos desde el más bajo hasta el más alto y calcular la distribución normal de estos grupos basándonos en el promedio de la desviación estándar ok eso la verdad es que cuesta bastante acordarse de cómo funciona pero es bastante útil muy bien ¿qué podemos hacer ahora? vamos a ver subtotales vamos a hacer unos subtotales aquí hemos hecho filtrado no sé qué y aquí pues ya habíamos hecho unos calculitos pero si uno necesita hacer esos cálculos digamos agregados de manera automática podemos utilizar una bonita función que se llama subtotales ok ¿cómo se hace eso? bueno seleccionamos los datos y aquí datos subtotales ok vaya esto puede liar un poquillo así que ponganle coco ya van a ver ¿por qué quiero agrupar? ¿qué quiero hacer? quiero que me calcule subtotales por salarios porque eso es lo que me tiene chiste de aquí ¿verdad? porfa agrúpame por salario ¿y con los salarios que quieres hacer? pues quiero sumar ¿ok? y quiero calcular los subtotales para qué columna quiero hacer subtotales por departamento ¿sí? también voy a querer otro subtotal como pueden ver tengo hasta tres voy a agrupar en este caso por departamento quiero contar personas y quiero que me los cuente como pueden ver aquí hay un montón de funciones que puedo utilizar ¿ok? voy a dar a aceptar y bueno la verdad es que con todos los gráficos pues hizo un poco de piche ahora vamos a ver voy a deshacerlo y voy a hacerlo en una hoja nueva ¿vale? para que no se nos arme esta pelota voy a copiar acá voy a agregar una hoja nueva porque se nos hace mucho loco para que se vea bonito vaya hoy sí subtotales si yo no hago selección el solito también me lo hace ¿de acuerdo? quiero agrupar por departamento vamos a hacer el primero uno quiero que los salarios es una cosa rara porque no sé vamos a marcarlo y que me lo sume eso es ¿sí? como pueden ver él me ha hecho automáticamente la suma de lo que ganan los de administración y todo lo demás y una suma general eso lo ha hecho el solito ¿ok? pueden ver que en la parte izquierda de la pantalla tengo como unas unos simbolitos ¿verdad? eso es porque yo puedo plegar para que me quede más lindo el subtotal ¿ok? también puedo pulsar en los numeritos estos y desplegarlos manualmente ya aquí los tengo desplegados y yo le pulso el 2 él me los pliega el segundo nivel para ver los subtotales por departamento ¿ok? a desplegarlos todos y ahora vamos a hacer una cosa con esto vamos a ver los subtotales de nuevo aquí como pueden ver está subtotalizado por departamento y vamos a ver si nos sale agrupar también por departamento quiero contar las personas sería el segundo grupo ¿ok? correcto entonces como pueden ver se acaba se acaba de agregar otro subtotal al mismo tiempo que el subtotal de la de la suma recuento de administración tres personas recuento de cirugía dos personas recuento de consulta eterna cuatro personas y él es bastante interesante o inteligente porque me pone en esta columna el recuento y en esta columna la suma así que puedo ver todos los datos de una sola vez ¿ok? ¿ven cómo se hacen los subtotales? igual yo puedo aquí plegar ¿ok? para verlo de manera más confortable he plegado por el número cuatro ¿sí? así se utilizan los subtotales ahora todavía podemos hacer algo más divertido todavía más dinámico nunca mejor dicho vamos a desplegar esto o vamos a agarrar de nuevo todos los datos de partida y vamos a hacer una tabla dinámica otra hoja pego ¿ok? tenemos estos datos y todos los subtotales están muy bien pero quiero poder manejar esto de manera que yo pueda seleccionar que quiero totalizar en cada momento ¿ok? muy bien en datos puedo elegir la opción de tabla dinámica ¿sí? le voy a dar insertar él automáticamente muy buena onda ha seleccionado los datos si no me los selecciona bien yo los puedo seleccionar a mano es decir puedo seleccionar una columna pulsar la tecla control seleccionar otra columna y especificar exactamente qué es lo que quiero que él use como tabla dinámica le doy a selección actual y aquí es donde viene la cosa interesante qué campos voy a utilizar para sumar contar etcétera ¿verdad? entonces quiero que me ponga por departamento aquí yo he arrastrado he hecho clic en el campo los campos para él son las columnas ¿ok? datos no los puedo arrastrar acá quiero que los salarios los ponga acá y como pueden ver aquí automáticamente le ha puesto suma ¿sí? muy bien aquí le voy a poner que como filas me ponga las personas y si quiero que me cuente las personas también yo puedo agarrar acá pero en vez de ponerle suma recuento ¿ok? entonces quiero que me salgan columnas por departamentos filas personas y que los datos de la tabla sean la suma de sus salarios y los recuentos de las personas aceptar como pueden ver quedarle aquí él automáticamente ha hecho una tablita el que me sale así mejor como dije que quería por filas que me pusiera en filas todas las personas pues claro sale una tabla pues con todas las personas igual pero aquí ya automáticamente tengo los totales que yo necesitaba ¿ven? esto me va a servir al poner las personas aquí yo puedo decir ¿y qué pasa si yo tengo todo esto pero lo quito a Iris? ¿ok? él automáticamente recalcula todo eliminando a esa persona no es como si yo desapareciera las filas sino que era hacer el recálculo ¿ok? vamos a poner a Iris de nuevo sácame solamente los departamentos estos tres departamentos ¿listo? ¿ven? esto es una herramienta gerencial súper 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 interesante y cómoda para poder trabajar con una masa de datos sobre todo grande con poquitos pues no hay ningún problema porque no puede jugársela pero como pueden ver uno puede ir ajustando sobre todo cuando tienes que hacer presupuestos y te dicen man o sea tu techo es este así que ahí ve ¿cómo haces? para distribuir por ejemplo compra de medicamentos con todas las dinámicas la verdad es que te ayudan bastante si no tienes un sistema que te lo haga eso solo ¿verdad? muy bien así es como se construyen tablas dinámicas en base a datos lo último que me queda de explicarles para la clase del día de hoy que es así como puro truco ¿verdad? es lo que les contaba de la combinación de correspondencia ¿ok? muy bien vamos a partir de una base de datos ¿ok? vamos a construir con LibreOffice tiene eso también igual Excel bueno Excel no digamos que Office tiene también su manera de manejar bases de datos así digamos no tan profesionales pero digamos bases de datos como para poder tener una pequeña aplicación de escritorio esa base de datos siempre se ha llamado Access ¿ok? en el mundo de Office lo que vamos a hacer nosotros es una nueva base de datos ¿sí? nuevo base de datos ¿ok? pero esa base de datos en realidad no va a ser una base de datos propiamente dicha sino que va a partir de una hoja de cálculo en la cual yo tengo ya información ¿de acuerdo? ok quiero una base de datos existente no perdón conectar con una base de datos existente porque ya existe ¿de qué tipo va a ser? fíjense que yo puedo conectar con un montón de cosas en realidad la base de datos la tengo en una hoja de cálculo era la base de datos que yo tenía de los estudiantes y los salarios y toda la cosa ¿sí? hoja de cálculo ¿y cuál es la hoja de cálculo? bueno pues yo la tengo en docencia semana 10 estudiantes ok siguiente ¿quiere registrar la base de datos? esto es muy importante porque yo voy a usar esa base de datos para construir otra cosa después necesito tener acceso ¿quiere abrir la base de datos para su edición? no porque los datos están en la hoja de cálculo y no hay ningún problema le voy a dar a finalizar ok ¿cómo se va a llamar? vamos a poner aquí tiene esa extensión o debe base de datos estudiantes listo ok hasta aquí lo que pasó esto lo puedo guardar no hay problema de hecho este archivo se lo puedo compartir para que lo tengan ahí referencia lo voy a cerrar siempre friega el cosito del zoom en este caso esta hoja de cálculo que por cierto voy a guardar seguramente va a encontrar estas tres columnas nombre salario y estas también ok vamos a ver que andas le digo archivo vamos a abrir un documento de texto imagínense que aquí en vez de un archivo de texto igual podría abrir una presentación o cualquier cosa ¿de acuerdo? tengo el libro Office Writer ustedes pueden tener Writer o Word y le voy a decir que quiero ver los orígenes de datos ¿sí? ven este cosito aquí BD Estudiantes fue el archivo que yo abrí que yo convertí en base de datos y voy a abrir las tablas que tengo él va a agarrar cada hoja y la va a convertir en una tabla ¿sí? interesante ok entonces supongan que tienen diplomas o que quieren generar una carta cada uno o lo que sea podemos poner muy persona nombre y voy a agarrar ven lo que he hecho he agarrado la columna he hecho clic y la he arrastrado acá ok su nuevo salario es ok tengo una carta modelo que yo le puedo dar formato le puedo poner vamos a ver a este campo lo selecciono le digo negrita y el salario le vamos a poner otra fuente cualquiera Carlito y le ponemos 28 puntos solo para ver que uno puede ponerle el formato al gusto ahora yo lo que querría es generar un documento en el que los nombres hayan sido reemplazados por los valores que tengo en mi base de datos con sus correspondientes salarios ¿sí? y eso pues enviárselo ya luego a cada uno ¿qué debo hacer para eso? pues miren la manera más hay muchas maneras uno puede usar herramientas asistente para combinar correspondencia ok pero la manera más, más, más más sencilla es agregar la barra de herramientas de combinar correspondencia que está aquí ok vamos a ver yo puedo guardar aquí separar en documentos individuales le he dado el disquito como pueden ver puedo seleccionar cuáles quiero filas de 1 a 15 ok pero quiero generar uno para cada uno separar en documentos individuales y le doy a guardar documentos me va a preguntar después ¿ya los generó? ¿dónde los quieres guardar? aquí cartas de salario ok guardar ahora me los está generando vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahí miren mágicamente están apareciendo las cartitas y luego abrimos una cualquiera a ver ¿terminaste ya chiquillo? ya terminó le doy a una cualquiera y a ver qué pasa aquí están ¿ve? luego ya las distribuyo igual que generé archivitos pudieron ver que también puedo mandar correos electrónicos ok aquí yo configuro un cliente de correo electrónico en la computadora y eso manda correos a cada dirección ¿de acuerdo? bueno yo creo que con eso tenemos de sobra les recomiendo que lo intenten y si tienen algún tragón pues ahí me avisan ¿de acuerdo? de mi parte creo que por hoy estamos bien vamos entonces a terminar chau 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 chau